Hola Bambinos aquí Vavo357 y aquí en un video diferente en una nueva sección que voy a llamar Vavo Responde Así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra Este mod está dedicado para uno de mis suscriptores que se llama Camilo Astudillo Que me hizo una pregunta, bueno Camilo yo me metí en Google, le puse, le escribí el Electrum Molten Electrum Y me salieron varias páginas de la feed de Beast donde puedes conseguir la respuesta Pero aquí te la traigo yo, si no quieres buscar por internet hazme la pregunta y Vavo te responde Para poder conseguir el Molten Electrum tienes que poner en el Tinkers Construct Por supuesto esta pregunta es para el mod Tinkers Construct, eso es algo que tengo que aclarar Para conseguir el Molten Electrum, ya no se hablar, tengo que colocar en la fundidora, en el Smeltering En la proporción 1-1, oro y plata, que quiere decir la proporción 1-1 Si meto una mena de oro tengo que colocar una mena de plata, de silver Si meto un lingote de oro tengo que colocar un lingote de plata, un lingote de silver Eso es lo que quiere decir la proporción 1-1 Pues vamos a esperar un momentico, mientras se derriten estos ores y vas a ver que empieza a producir el Molten Electrum El Electrum que es el mineral que tú estás buscando Aquí se empiezan a unir y después de cierto tiempo vas a tener el Electro Fundido que es el Molten Electrum Una vez que tienes el Electrum fundido, ya sabes, le das clic derecho para colocarlo hasta abajo Y es el que vas a poder sacar después, acuérdate con estos casts, el molde para hacer un lingote Se lo pones en la mesa del Tinkers, le das clic derecho y aquí vas a tener el lingote de Electrum O sea, vas a poder crear el Molten Electrum Un momento, un momento para las máquinas Para que puedas tener este nuevo Elementum, tiene que tener instalado el Thermal Expansion Porque es un ítem que trae incorporado el Thermal Expansion Ya sabes que el Tinkers Construct utiliza también ores o elementos de otros mods Pues espero que haya sido de mucha utilidad Ya saben, si tienen alguna pregunta, Babo responde Aquí ha sido Babo357 y me despido, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!